Y esto es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Sintoniza el relajo todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche, hora centro. Aquí en Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Raya Matore, el abogado de la comunidad, sirviendo a la comunidad hispana por más de 23 años. Ahora en su nueva oficina en La Villita para estar más cerca de ti. ¿Te dieron un DUI? ¿Tu licencia está suspendida o no tienes licencia? ¿Orden de protección o violencia doméstica? Te ayudamos en todo caso criminal. Acércate, no lo pienses más. Nosotros te podemos ayudar y te acompañamos a tu corte. ¿Tienes preguntas de inmigración acerca de los nuevos cambios en la ley? Todas tus preguntas serán contestadas. ¿Te caíste en tu trabajo? ¿No te pagan tu salario de acuerdo a lo que marca la ley? ¡Lámanos! Tenemos abogados que te ayudarán y contestarán todas tus preguntas. Pregunta por Julieta y ella te ayudará. Hablamos tu idioma. Llámanos al 773-521-9775 para una cita gratis. Apoyamos a diferentes organizaciones sin fines de lucro en Chicago y suburbios. ¡No lo pienses más! Acércate a nosotros para recibir la ayuda que necesitas. Recuerda, Roy Amatore, el abogado de la comunidad. 773-521-9775. Tu cita será completamente gratis. 773-521-9775. Amigo comerciante, ¿quiere aumentar su clientela? Recuerde que la imagen de su negocio es muy importante. Así que dé vida a su negocio con tarjetas de presentación, volantes o flyers, banderas o banners, folletos y mucho más. Y Latina Productions les ofrece lo mejor en diseño gráfico, impresión digital, fotografía profesional, producción de video a un costo muy accesible. También ofrecemos producción de comerciales para radio y televisión. Llámenos al 312-391-2422 para más información. Y Latina Productions, dándole vida a su negocio. El sueño americano debería ser entendido como su libertad financiera a la edad de su retiro. Y poder ver a sus hijos graduados de la universidad. Esto suena muy simple y de hecho lo es. Todo lo que usted necesita es dinero y usted sabe cómo obtenerlo. El verdadero problema es cómo quedarse con él. Es por eso que a Radio Tubonda Latina llega Libertad Financiera. Con Jasmine Martínez y Marcos Montiel, quienes le enseñarán a prepararse para su retiro. Cómo obtener protección para la familia, cómo hacer crecer su dinero, acceso a becas escolares y mucho más. Libertad Financiera, ahorro, protección y educación para tu familia. Ahora en Radio Tubonda Latina. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Aquí en Radio Tubonda Latina punto com. ¿Te gustan las historias de Ultratumba? ¿Te gustaría compartir una experiencia sobrenatural? ¿Crees que existan los extraterrestres? ¿Te has preguntado alguna vez si estamos solos en el universo? Si respondiste sí a alguna de esas preguntas, no te pierdas el Portal de lo Desconocido. Donde juntos aprenderemos y exploraremos este mundo misterioso. Y podrás compartir tu propio encuentro sobrenatural e inexplicable. El Portal de lo Desconocido. Domingos de 9 a 10 de la noche a través de Radio Tubonda Latina. Radio Tubonda Latina punto com. Y por ZuneIn Radio. Te salió Rafael Pulido el Pistolero. Si has sufrido un accidente automovilístico o te lastimaste en el trabajo, no estás solo. A tu lado está Esperanza Latina. Porque cuando la raza se lastima, llama Esperanza Latina. 1-844-744-7044. Ellos van a luchar para que tú tengas la mayor compensación ya sea en tu lastimadura de trabajo. O bien, ellos lucharán para ayudarte en ese accidente automovilístico que tuviste. 1-844-744-7044. Cuando la raza se lastima, llama Esperanza Latina. ¿Estás cansado del aburrimiento? ¡Únete al relajo! www.facebook.com Diagonal El Relajo 2012 Y llegamos, 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 llegamos al show de El Relajo. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Jesús Padilla les saluda. Bienvenidos, bienvenuti, bambinos. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? ¡Hombre, caray! Oye, pues arrancando, arrancando aquí el show del relajo. A través de Radio Tudonda Latina. En este lunes, también arrancando la semana. Lunes 12 de enero del 2015. ¡Híjole! Allá afuera parece Navidad. Digo, por la nieve, ¿verdad? Porque se nos juntó la nievecilla. Bastante, bastante. Una tormenta que cayó por ahí ayer, el día de ayer. Accidentes por aquí, por allá. Pero bueno, hablando de accidentes. Ahorita les voy a dar la, los, lo que es la temperatura. Pero hablando de accidentes, déjenme decirles una cosa. Tristemente, tristemente este fin de semana que acaba de concluir. Ocurrió un accidente por ahí en la autopista 290. Una autopista, la autopista 290 a la altura de la primera avenida. Donde perdió la vida uno de los músicos de aquí de Chicago. Músico de, de una agrupación. De, de una agrupación este, de las más populares, vaya. Pero bueno, ahorita les voy a dar detalles. Y voy a hacer la pregunta, caray. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo vamos a entender que no debemos de manejar borrachos? Y no me refiero a él, que por cierto se llama Juan Carlos, o se llamaba Juan Carlos Salazar. No entiendo, no entiendo, no entiendo a dónde, a dónde vamos a parar con eso. No entiende la gente que no deben de tomar cuando están, cuando van a manejar. Y bueno, pues una vez más ocurre una tragedia. En la autopista 290, a la altura de la primera avenida, esta agrupación, Escuela de Rancho. Una de las mejores agrupaciones de aquí de Chicago. Se dirigían rumbo a Milwaukee para una presentación por allá, por aquellas tierras. Cuando de pronto, un tipo de 22 años de edad. Entra a la autopista 290 en sentido contrario y chocando directamente contra la camioneta donde viajaba la agrupación. Matando casi casi al instante a este muchacho. Que caray. Una vida muy joven. El chavo tenía 29 años de edad. Juan Carlos Salazar, muy querido por toda la gente. Era segunda voz y bajo sexto de Escuela de Rancho. Se veía muy alegre, lleno de vida. Y yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. No sé, a lo mejor me quieran ayudar, a lo mejor no. Bueno, estaba hablando con la señora María en privado, que fue la que me pasó primero el dato. Ella es la madre de uno de los músicos también de aquí de Chicago, de Marquillos, de Marcos, del grupo Adicto. Entonces ella me manda la información. Y estamos hablando, conversando en inbox o en privado, en Facebook. Y le pregunto yo, bueno, ¿cómo podemos evitar que estas cosas pasen? Y esa misma pregunta se las hago a ustedes. ¿Cómo podemos evitar que la gente entienda el mensaje y que dejen de estar tomando y manejando borrachos? Ahora sí que, culpas van, culpas vienen por ahí. Me estaban diciendo que eso lo tienen a culpa los clubes de strippers que hay por ahí en la Mainheim, que cierran hasta las 4 de la mañana. Negocio es negocio. No es responsabilidad del club el que las personas sean responsables, vaya la redundancia. Si tú sabes que vas a ir a un lugar, ¿qué te cuesta mejor gastar 50, 100 dólares en agarrar un taxi y que te lleven tranquilamente a tu casa, en lugar de terminar matando a alguien o matándote tú? No sé, no entiendo yo la gente. La señora María Alvarado, por cierto, le mando un saludo a ella, a su esposo José Alvarado, son los padres de Marquillos, del grupo Adicto. Bueno, me comentaba, dice, bueno, yo creo que poner más condiciones para la venta de alcohol, más seguridad en las barras y bailes y que la persona que esté tomando tenga un límite de bebidas y sean más doblemente duras las leyes sobre la persona que causa un accidente. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo en muchas de estas cosas, pero no aún así nos detienen, carajo. Y me consta, yo vivo en Cicero, viví en Berwin y me consta que aquí por toda esta zona hay retenes por todos lados. Sobre todo los fines de semana, tratando de hacer su trabajo los policías. Yo sé que la policía nunca ha sido santo de mi devoción, pero también sé reconocer cuando están haciendo algo bien. Bien, obviamente que si voy manejando, me paran y me quieren infraccionar por algo que yo no hice, nada más porque quieren dar infracción, sí me molesta. Pero si están deteniendo a los choferes que están manejando bajo la influencia del alcohol, vámonos. El otro día estuvo aquí Julieta García de la oficina del abogado Roy Amatore y nos explicaba de que muchas de las veces estos tipos que manejan así borrachos pueden salir bajo fianza cuando es su primera infracción, incluso cuando es su segunda infracción. Pueden pagar quizás un poquito de cárcel y salen como si nada y siguen manejando así. No entiendo, no entiendo qué es, caray, ayúdenme, ayúdenme a entender qué es lo que podemos hacer o cómo podemos hacerle entender a esos cabezas duras que no deben de manejar borrachos. A mí me consta, yo he conocido personas, hombres y mujeres que manejan y luego dicen, eh, yo borracho manejo mejor. Eso es lo que crees, el problema es de que no te das cuenta de cómo estás manejando. En fin, vamos al mensaje de Chabelo, Chabelo, a ver qué es lo que nos dice el día, el día de hoy, mi estimado Chabelito. Caray, no entiendo, se me viene a la cabeza este, este muchacho que murió y de verdad que, que duele. Ok, vamos a ver. Desgraciadamente, carnal. No, pues sí, desgraciadamente, carnal. Fue todo lo que me mandó cinco segundos, Chabelo. No le quites el dedo antes de tiempo, carnal. En fin. En fin, yo creo que, que nos hace falta, no sé, estoy de acuerdo con la señora María en que las leyes sean aún más duras. Y no cuando tengan un accidente. Yo, yo abogo porque las personas que agarren manejando borrachos, ok, que les suspendan la licencia de por vida, punto, una. No, ¿para qué quieren dos strikes? Si a la primera lo agarraron manejando borracho, ¿qué les va a hacer pensar que no lo va a volver a hacer? O sea, ¿en qué cabeza cabe? La mayoría de las personas que agarran manejando borrachos, a no ser que hayan tenido un accidente y hayan matado a alguien, o les haya remordido la conciencia, paran. Pero de lo contrario, vuelven a hacerlo, y vuelven a hacerlo. Yo pertenecía a una agrupación musical aquí en Chicago, y algunos de los integrantes toman mucho, pero sobre todo uno de ellos, él tiene alcohol, es un alcohólico de primera, y lo han agarrado, en una ocasión se metió a un carwash de esos automáticos, se metió al revés, se atoró, en fin, no entiendo, no entiendo. Vamos con las temperaturas mientras Chabelo me manda el mensaje completo porque no se entendió, bueno, nada más dijo desgraciadamente, pero bueno, la temperatura de hoy, se espera que alcance los 19 grados, parcialmente nublado, y por la noche se espera que descienda a los 9 grados. Mañana martes, se espera que descienda a los 17 grados, oye. Bueno, todavía no está tan mal a comparación de cómo ha estado los últimos días. Mañana martes sería prácticamente el día más frío de la semana, con 17 grados la máxima, 1 grado la mínima, parcialmente nublado. El miércoles 19 la máxima, 12 la mínima, y sigue parcialmente nublado. El jueves 28 la máxima, 22 la mínima, y va a estar soleado, 10% de posibilidad de precipitación, o sea que no es nada. El viernes, el viernes ni más ni menos, nos esperan 36. ¡Wow! ¡36 grados! Oye, la máxima y 31 la mínima. Esto es el sábado, 40 grados la máxima. Vámonos a la playa. 40 grados la máxima, 24 la mínima el sábado, y el domingo para finalizar lo que es la semana, 36 la máxima, con 30 la mínima, 20% de posibilidades de precipitación, de lluvia, no es nada. Yo creo que la estamos librando pero chido. Vamos con el mensaje de Chabelo. Desgraciadamente, carnal, la responsabilidad está en cada uno de nosotros, entonces cada uno de nosotros tenemos que tomarla, porque si no, por eso seguimos estando como estamos, chavo. Y gente, pues por favor, siempre el que comete el error, siempre sale bien y otros inocentes pagan. Hay que agarrar ya más la onda, por favor. Fíjate, este chavo, estoy de acuerdo, Chabelo, este chavo dejó a una niñita de tres años de edad. El chavo tiene 29 años. Hoy estuvo en entrevista por ahí en la ley con el pistolero, y su papá, perdón, estuvo en entrevista. Es triste, es triste. No quiero imaginar estar en una situación así, la verdad. Muchos de los grupos y músicos de aquí de Chicago son amigos míos. A él no tuve el gusto de tener una amistad con él. Pero carajo, ya basta. Estos chavos, estos músicos, regalan mucho de su tiempo. No se les valora como se debe de valorar. Por eso dejé la música. No, no, la gente no aprecia. La gente piensa que, oye, pues cuánto me cobras por ir a tocar a mi fiesta, ¿no? Pues para el grupo somos seis elementos. Pues danos unos 500, 600 varos, ¿no? Por hora. Y si agarras más de una hora, pues te damos un descuentito, lo que sea. Ah, es mucho. ¿Por qué? Porque es una hora no más. Sí, pero ¿cuánto tiempo les toma a ellos ensayar? Tienen que ensayar casi todos los días. Bueno, algunas agrupaciones ensayan de tres a cinco días. Y tienen que ensayar. Ese es tiempo invertido. Tiempo invertido para, para... Ahora sí que para... Dar buen show. ¿Y no? ¿Y cuántos promotores o disque promotores allá afuera? ¿Qué onda, güey? Este, ¿por qué no vienes a tocar? Mira, voy a hacer un baile acá. Ándale, aviéntate. No hay feria, güey. No hay feria. Échate un palomazo. Pero si, mira, si me haces el paro hoy, este, para el siguiente baile, te contrato. Es más, te voy a dar todos los bailes que vienen y te voy a pagar bien y la jodida. ¿Saben qué? Van, tocan. Y nunca les vuelven a llamar. O les llaman por allá al año. Y luego, ¿qué onda, güey? Este, pues échate un palomazo, ¿no? Es que, oye, güey, si la otra vez me dijiste que me ibas a dar jales y todo. No, es que me fue muy mal y que la jodida, es que no pude levantar y... Y me retiré un ratito y puro cuento. No se traguen el cuento ya, músicos. Ya. Aparte de ir a tocar, ustedes están arriesgando sus vidas para ir a tocarle gratis a alguien. Y no, no se vale. Creo que ya basta. Ya es hora de que pongamos en orden el mundo de la música a nivel local y a nivel... Música mundial. Vaya. Bueno, los americanos sí cobran bien y pagan bien. Pero los latinos siempre estamos buscando la manera de jodernos unos a los otros. Y a mí sí me molesta. Estoy molesto con lo que le pasó a este muchacho. Estoy molesto con los abusivos, en contra de los músicos. No se vale. Caray. Muchos de los músicos terminan pediéndose a sus familias por estarse dedicando a lo que les gusta. Y van a decir, sí, pues no es mi culpa que él tome la decisión de estar en la música antes que su familia y que la jodían. No. Todos tenemos un sueño. Y cuando uno... Yo lo digo por mi persona. Cuando yo seguí la música por muchos años y yo viajaba de gira y recibía amenazas cuando estaba casado, recibía amenazas de que... O tu música o tu familia no se siente nada agradable y siempre buscaban las fechas navideñas o las fechas así que más dolieran. Yo a los músicos los veo como que son valientes que siguen sus sueños. Muchos de ellos no los alcanzan. ¿Por qué? Porque hay mucha gente allá afuera que abusa de los músicos, no los valora, no los aprecia y terminan sacándoles todo el provecho posible. Y al final de cuentas, ¿qué? No, no se vale. En fin. Amparo Chávez, un saludito para ella. Dice Chuy, gente irresponsable. Mi hermana y su esposo toman en cada fiesta que asisten. En agosto, hubo una reunión en la cual yo miré ese comportamiento y me pareció decirle que no estaba bien y que tomaran los dos ya que al manejar él o mejor dicho, ya que al manejar el que lo hiciera se podría meter en problemas. Hasta el día de hoy no me habla de metiche, no me baja, me bloqueó de Facebook, pero antes de hacerlo se puso ofendido, a diestra y siniestra. Vámonos. No, pues sí. Vamos a la línea telefónica con José, el salvadoreño más mexicano. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué ha pasado, Mechuy? Buenas tardes a toda la gente. Pues aquí, mira, tirando huevo de belleza, carnal, y hablando de un tema muy duro. José, mira, qué bueno que tú llamas, José. Ahí te va, ahí te va, carnal. Supongo que escuchaste a Vicente Serrano, escuchaste al pistolero o alguno de ellos, ¿no? Eh, un rato a cada quien, pero no sé si me perdí algo de lo que me vas a preguntar. Bueno, no sé si te enteraste de que hubo un accidente en la autopista 290 en el cual murió un integrante del grupo Escuela de Rancho. Sí, sí, sí. Escuché la noticia ayer, por cierto, ayer, ayer mismo y sí, sí, sí. José, me vas a pedir, digo, te voy a pedir una disculpota enorme si te pongo un camisa de once varas, José. Estoy, el tema de hoy es ¿qué podemos hacer para hacer entender a la gente que no deben tomar y manejar borrachos? Porque la persona que chocó a esta agrupación aparentemente iba tomado, se metió en sentido contrario y le pegó a la camioneta. Y te pido una disculpa, José, porque la pregunta que te voy a hacer o quiero que des un poquito tu versión de lo que te pasó a ti, José, para la gente que no sabe, José es invidente, pero no fue invidente toda su vida. Él, ahora sí que quedó invidente a raíz de un accidente. José, hubo alcohol de por medio, tú no ibas manejando o me equivoco. Mira, Chuy, te soy sincero con la mano en el corazón, no íbamos tomado ese día. Ah, ok. Ajá, ese día no íbamos tomado porque estábamos trabajando, no sé, no me acuerdo, fue un día viernes o sábado. Normalmente cerrábamos a las once de la noche y el patrón nos dio permiso de salir como las nueve de la noche. Entonces no estábamos tomados. Ok. Pero, pero yo sabía que ibas a tocar este tema, pero te voy a hacer sincero, Chuy, yo antes tomaba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? y sabes, una vez, no era mío el carro, pero en ese entonces yo no tenía carro y le presté el carro a un amigo y pues me lo dio y mira, Chuy, te soy sincero, aquí incluso en el 290 iba yo para el norte, tenía que agarrar el 9094, tenía que ir hasta el centro, pero qué injustos somos, la mera verdad, yo, Chuy, y te estoy siendo sincero, iba, no sé, la aguja ya no daba más, mi Chuy. Yo pienso de que si hubiera tenido doble vuelta, la aguja da doble vuelta y la, 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 me refiero a la, de la velocidad. O sea, tú ibas manejando muy fuerte. No, pues a mil por hora, mi Chuy. Y, y todo porque ibas bajo la influencia del alcohol. Ese día yo iba tomado, ese día yo iba tomado, entonces, este, y, y la verdad que cuando uno anda en esas cosas, uno no piensa en, en el prójimo, no piensa en además gente, y, la verdad, ahora sí, como, como dices que aquí se vale un poco de groserías, le vale madre a uno, Chuy. Sí, es lo, es lo que me doy cuenta, carnal. Sí, 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 este, yo, como llama, ahora sí, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, yo menos la tiro porque, sí, tuve mis, 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 bueno, no sé cómo, pues tonterías, estupideces, y, y, y varias veces manejé borracho, ¿me entiendes? Incluso una vez la, 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 la policía, este, me agarró borracho, aquí en la 16, y me la perdonó. ¿De verdad? Sí, 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 me la perdonó, y, pues yo no llevaba nada de lo que me pedían, y me la perdonó, y, y ni aún así, este, aprendí porque seguía haciendo tonterías, estupideces, y, y lo que, la verdad que sí, qué gacho es uno cuando anda en esas, en eso, en el alcohol. Oye, oye, José, ¿qué consejo le darías, o, bueno, primero vamos por el consejo, ¿qué consejo le darías a la gente? ¿Qué consejo le darías a la gente que aún sigue tomando y sigue manejando así, poniendo en riesgo sus vidas y la vida de gente inocente allá afuera? Fíjate, fíjate, Michuí, de que cuando se acercan así, fiestas como Thanksgiving, Navidad, yo le digo a la gente que, que a los amigos que toman, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Que, que se pongan hasta las chanclas, como quieran, pero en sus casas, que no manejen, ¿me entiendes? No, ¿cómo se llama este? Perdón, José, y si van a, a, estar en una casa de otras personas, de amigos o lo que sea, pues que sean conscientes de que, le digan al amigo, ¿sabes qué? Aquí están mis llaves, güey, aquí me voy a quedar, o sea, no voy a salir yo, porque voy a, pienso divertirme contigo, lo que tú quieras, y ya, que se queden ahí, atirados en las alas, donde quieran, pero, pero que sean conscientes, ¿no? Sí, la verdad que sí, y otra de las cosas de que, bueno, las veces que yo manejé, yo manejé borracho, iba solo. Ajá. Siempre anduve, siempre anduve solo, y imagínate, ni me quiero, este, ni quiero pensar lo que pudo haber ocasionado ese día, que yo iba como a mil por horas, aquí en el 290. Sí, fíjate, la semana pasada hablábamos de un, de un chavo, que iba a 99 millas por hora, en la calle 26, acá por, me parece que era Berwin o Riverside, y lo detuvo la policía, afortunadamente lo detuvieron, antes de que ocasionaron un accidente. Y fíjate, Chuy, de que, no es amigo mío, pero, pero, jugaba en el mismo equipo donde yo, que después de que me pasó todo esto, nunca lo conocí, tuvo un accidente, Chuy, igualita a la que pasó aquí, la que pasó este, ayer aquí, en el, aquí en el 290, él iba, en sentido contrario, a meterse al expressway, no me acuerdo en qué express, pero pasó lo mismo, y, desgraciadamente, Chuy, al que va manejando, al que va ebrio, no le pasa nada. Siempre. Este, este muchacho, mató a dos personas. Wow. Y él salió ileso. Wow. Es lo que te digo, o sea, yo no entiendo cómo es la vida, o sea, unos nos convertimos en víctimas, para que, para que otros aprendan la lección, no entiendo. La verdad que sí, Mechuy, pero, bueno, pues, hay que, ojalá que, que, hay que, hay que recapacitar, la verdad que sí. Sí, la verdad, la verdad que sí, José, te mando un abrazote, José, gracias por, por tu llamada, carnal. Parale, Mechuy, saludos ahí a toda la, toda la banda, a Carlito, María, al Zapo, y al Fidel, y a toda la gente que escucha. Ándale, carnalito, cuídate mucho, un abrazo. Bye. Oye, pues, ahí está, eh, la opinión de José, y él vivió prácticamente en eso de, del alcohol, y, 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 pues, él sabe cómo es ese mundo, ¿no? Por acá, mi estimado Carlos, me manda mensaje, Chuy, mi opinión es que, si un alcohólico provoca la muerte de alguien, y el que, causó el accidente, está herido también, deberían dejarlo morir, no, pues, está cayendo. Dice, y si sobrevive, que se hiciera responsable de lo económico, eh, de lo que el fallecido deja, eso sería lo más justo, saludos a José Palma. Saludos para José Palma, oye, eso estaría bueno. Si el güey que, que provoca el accidente, que sea responsable de, de todo el, la manutención de, de la familia, por ejemplo, ese muchacho dejó, no sé si dejó su esposa o no, si estaba junto con esa chica, pero, eh, pero sí dejó una hija, una hijita de tres años, entonces, si sería justo que este tipo, eh, pagara, eh, la manutención de esta niña, pagara todos los gastos funerarios, o sea, todo, todo, que lo, lo cubrirá el tipo, pero obviamente sabemos que eso no va a pasar. En fin, eh, vamos con una canción, déjenme decirles que mañana, mañana martes, por la noche, en el show del relajo, edición nocturna, tendremos una entrevista especial por ahí, con mi querido amigo Alfredo Fernández, Alfredo Fernández es un muchacho, chicas, la neta está galán el güey, hay que reconocerlo, eh, vive por allá en California, y próximamente lo tendremos de gira por acá, por, eh, por Chicago, por todo el medio oeste, pero bueno, déjenme decirles que Alfredo Fernández, eh, fue el modelo, de Jenny Rivera, para dos videos, videoclips de la cantante, y también, hubo por ahí un rumor, de que Alfredo Fernández, tuvo cierto romance con Jenny, mañana le vamos a preguntar, cuál es su opinión al respecto, a ver qué es lo que nos dice el condenado, ok, así de que, pero mientras, los voy a dejar con esta canción, precisamente de Alfredo Fernández, y esto es, Corazoncito Tirano, ahorita regresamos aquí en el show del relajo, a través de Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. A donde quiera que voy, y me acuerdo de ti, a donde quiera que voy, te estoy mirando, el viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo, que no me deje llorando, oh, 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 que tierra pisando estás, que estrellas te alumbrarán, tu camino, bueno o malo, que boca borrando está, los besos que yo te di, corazoncito tirano, y todo por los amores de Chacala, Durango, San Juditas. A donde quiera que voy, y me acuerdo de ti, y me acuerdo de ti, mi alma se muere por ir, juntito a tu alma, el sol sin luz nunca es sol, el mar sin agua no es mar, y yo sin ti, y yo sin ti no soy nada, que tierra pisando estás, que estrellas te alumbrarán, tu camino, bueno o malo, que boca borrando está, los besos que yo te di, corazoncito tirano, este es el ruido más escalofriante que nadie quiere escuchar, un accidente automovilístico, te deja completamente descontrolado, muchos desafortunadamente no saben a quien recurrir, en algunos casos nuestros hermanos indocumentados, piensan que reportar un accidente automovilístico, aun cuando no es su culpa, les va a traer consecuencias negativas, no compadre, te lo digo yo, Rafael Pulido el Pistolero, tú tienes opciones, haz lo que yo hice, cuando sufrí mi accidente automovilístico, recurrí y hoy con gusto te puedo recomendar, Esperanza Latina, llámales al 844-744-7044, 844-744-7044, porque cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina, 844-744-7044, diles que yo Rafael Pulido el Pistolero te recomendé, ah y no es todo, si te lastimaste en el trabajo, Esperanza Latina te tiende una mano, Hola, soy Vicente Serrano y necesito su ayuda para ayudar, solo en el estado de Illinois hay 5000 personas esperando un trasplante de órganos, ¿alguna vez ha pensado en la posibilidad de registrarse como donante? Pues hoy es el momento de hacerlo, se buscan 20 millones de héroes que estén dispuestos a regalar vida, Si usted quiere registrarse como donante o quiere más información sobre la donación de órganos, llámele a nuestra amiga Raiza Mendoza de la organización Gift of Hope, al 630-758-2744, área 630-758-2744, y desde el fondo de mi corazón le digo de antemano, gracias héroe. Cuando sea más grande quisiera viajar por todo el mundo y comunicarme con toda la gente en todos los diferentes países. Yo creo que puedo, puedo ser parte del Congreso. Voy a escribir libros. Yo quiero ser yo el mismo, no quiero estar encerrado en un cuarto, no quiero sentirme mal. Todos merecemos un sueño, pero algunos estamos deprimidos, ansiosos, enojados o no nos sentimos como nosotros mismos. Si tú eres así, di algo. Agrega tu voz en OK2Talk.org En vivo Por Duplex Nos vemos y nos escuchamos A través de RadioTuOndaLatina.com Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde En confianza con Alessandra Un espacio para la mujer En confianza con Alessandra Un foro informativo de interés para la comunidad latina Entrevistas Horóscopos La biografía de una mujer célebre Consejos y tips de belleza Pensamiento motivacional Y mucho más Aquí En confianza con Alessandra En confianza con Alessandra Todos los viernes Los viernes No te lo puedes perder Por RadioTuOndaLatina.com RadioTuOndaLatina.com De 5 a 6 de la tarde Decerados Roy Amatore El abogado de la comunidad Sirviendo a la comunidad hispana Por más de 23 años Ahora en su nueva oficina en La Villita Para estar más cerca de ti ¿Te dieron un DOI? ¿Tu licencia está suspendida o no tienes licencia? ¿Orden de protección o violencia doméstica? ¿Te ayudamos en todo caso criminal? Acércate No lo pienses más Nosotros te podemos ayudar Y te acompañamos a tu corte ¿Tienes preguntas de inmigración Acerca de los nuevos cambios en la ley? Todas tus preguntas serán contestadas ¿Te caíste en tu trabajo? ¿No te pagan tu salario de acuerdo a lo que marca la ley? ¡Lámanos! Tenemos abogados que te ayudarán Y contestarán todas tus preguntas Pregunta por Julieta Y ella te ayudará Hablamos tu idioma Llámanos al 773-521-9775 Para una cita gratis Apoyamos a diferentes organizaciones sin fines de lucro en Chicago y suburbios ¡No lo pienses más! Acércate a nosotros para recibir la ayuda que necesitas Recuerda Roy Amatore El abogado de la comunidad 773-521-9775 Tu cita será completamente gratis 773-521-9775 Estás escuchando el show del relajo A través de Radio Tu Onda Latina Tu Onda en Música Y regresamos aquí en el show de El Relajo Jesús Padilla le saluda Buenas tardes a todos ustedes Estamos hablando sobre el accidente El terrible accidente Sufrido Por Por El grupo Escuela de Rancho En el cual perdiera la vida Uno de sus integrantes Juan Carlos Salazar Que en paz descanse De 29 años de edad Dejando a una niña de 3 años Caray Son cosas que no deben de suceder Si todos tuviéramos un poquito más de conciencia En En lo que Vaya En lo que Hacer Híjole No encuentro la palabra Pero El punto es de que Debemos de entender Que la vida se nos va en un segundo Y todos aquellos que manejan Y todas aquellas Porque conozco varias Que hay Joder su madre Como les gusta el chupe Y Y lo malo de todo es de que se ponen necios Cuando están tomados Se ponen muy necios Les dices Ey ya no Mira ya párale Porque Te ves muy mal Y que No yo estoy bien Es más sabes que Llévame para acá Vámonos para acá Este Porque acá tengo otra botella Y ahorita le sigo Y No No Que feo En fin Vamos con el mensaje del Sapo Contreras Y ahorita regresamos Con más Bueno dos mensajes del Sapo Contreras Vamos a ver su opinión A ver que es lo que dice el Sapo Que él no tiene pelos en la lengua Vamos a ver Jesús Buenos días Buenos días Para todos ahí Jesús Mira Te hago acá El rincón del Sapo Este segmento va a ser serio Jesús No voy a andar con Payasadas Ni mucho menos Jesús Oye Lo que Yo pienso Que lo que Vean hacer Los que Lo que venden vino Que tuvieran Así como son buenos Para agarrarlos sentados Y cobrarte Cada trago Tres veces más O cuatro veces más De lo que De lo que En realidad valiera El trago Sería bueno Que tuvieran Unos seguidos Y siguieran A la persona Y si va a manejar No dejarlo manejar Y anda tomado Es una Es una opinión mía Mía de mí O sea que Por eso Jesús Bueno ese es mi punto De vista Cada quien tiene Su punto Ah Jesús Este Bueno este fue Mi segmento La seriedad Del Sapo Yo voy Deja de decirte una cosa Sapo No estoy de acuerdo contigo Porque sería Echarle la responsabilidad A otras personas Como dijo Chabelo Cada uno de nosotros Tenemos que ser responsables Por nosotros mismos Ok No podemos esperar Que el dueño De un antro Imagínate Vamos a ponerlo De esta manera ¿Cuántas personas Van a un antro Por lo general 100, 150, 300 personas Si de esas 100, 150, 300 personas Salen Del antro Al mismo tiempo Todos O sea que se acaba Todo el El evento Pues ya estuvo Güey A nadie van a dejar Subirse a su carro Todos van a salir Borrachos O por lo menos El 80% Para no exagerar Van a salir tomados Es más Vamos a poner El 50% De las personas Van a salir tomados Aunque todos Salgan tomados Pero no todos Van a manejar Porque a lo mejor Se fueron dos O tres En un carro Pero el 50% De la gente Va a ir tomada Y como van a ponerle Si hay 300 personas En un baile Como le van a poner 300 guardias De seguridad Güey Para seguir a cada uno De ellos Cuando salen a su carro Por Dios No tienen lógica Con todo respeto Mi sapo Y no estoy enojado Hoy güey Porque ahorita Vas a decir Ah no te enojes No 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 Yo digo que no No tiene lógica Lo más lógico Sería Sabes que Si entras Me gustaría Que un antro Hiciera esto Si entras Aquí al Al antro Para que tú salgas Tienes que tener Tu taxi Esperándote en la puerta Pero también Sería imposible Cuántos Este De por si la gente Se desespera Güey Ya cuando salieron Cuánto va a tardar En llegar uno Y otro Y otro Y otro taxi El otro día Por ejemplo A Alessandra A quien le mando Un saludote Que seguro Nos está escuchando Y a Eduardo Les tardó 45 minutos Un taxi En llegar Entonces A que le tiramos Como le hacemos Que la gente No salga Y los antros Se desaparecen No yo creo que no Yo creo que Bien se pueden turnar Siempre van en grupito Que dos Tres amigos Ok sabes que Vamos a A la fiesta Hoy yo no tomo Tú haz lo que tú quieras Y yo te manejo Para tu casa Al siguiente fin de semana Se invierten El problema es este Que ya Hoy en día Mucha gente Si no trae alcohol Encima No saben divertirse Tienen que tomar Para sacar Lo peor de ellos Y digo lo peor Porque Bueno no voy a contar Cosas que he visto Pero Pero de verdad Caray No 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 sé Hay que buscar Una fórmula Que sea buena Que sea la ideal Para hacer esto Vamos a escuchar El otro mensaje El sapo Contreras Que no se preocupen No es contestación A lo que yo dije Porque ya lo había mandado Vamos a ver Soy Soy otra vez Chuy Mira antes que nada Es para saludar A la banda Este es Este si es el rincón Del sapo Jesús Mira Jesús Ahora para decirte Lo siguiente Este Quiero primero Que me le pongan Las mañanitas Al chabuelo Porque ya Al chabuelo Digo chabelo Ya le pesan Los añillos Ya has visto No es que cumplió años Y quiero Que lo felicites Ahí También para decirte Otra cosa El día que La chica Te mandaba A pedir la dirección Era parársela Al 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 méndigo Vaquero Pero Como no se las mandaste Pues fíjate Que el vaquero Todavía no llega Ese es otro Y la otra cosa Jesús Es para decirte Cuando te saques Foto junto A tu muñeca Jesús Quítate de ahí Estás echando A perder las fotos No te creas Jesús Saludos para todos Para el Carlos Para el José Para el Fidel Para el chabuelo Oye El sapo se refiere A una foto Que puse En mi perfil En la página De un servidor En Facebook Mi perfil personal No el otro Este Puse la foto Donde estoy con mi novia Y que desgraciado Oye Hablando de Escuela de Rancho Híjole Que triste Que triste Va a ser Este aniversario Escuela de Rancho Celebrará su cuarto aniversario Precisamente Este 23 De enero En el Teatro Olimpic En Chicago Me gustaría Que se llenara El teatro Me gustaría Que se llenara No porque pasó Esto con Con ellos No porque murió Uno de sus integrantes No Porque ya es hora De que vayamos Apoyando el talento local El hecho De que Se les etiquete Como locales No quiere decir Que la calidad De ellos Sea mala Esto es una De las mejores Agrupaciones Se los firmo Y se los reafirmo Y donde ustedes Gusten y manden De verdad Si pueden Asistan Este viernes 23 de enero Al Teatro Olimpic A celebrar El cuarto aniversario De Escuela de Rancho Que estoy seguro Le van a hacer Un homenaje Inolvidable A este muchacho Que perdió la vida Juan Carlos Salazar Así es de que Ojalá Y puedan asistir Y acompañar A A esta agrupación Que triste Que triste No doy cabida No doy cabida A A lo que ocurrió Y veo las fotos Del chavo Mira muy risueño A él siempre Mejor yo Mejor yo Porque Yo nunca me sonrío Nunca me río Es muy raro Que me ría Wow No puedo creerlo 29 años Se apaga una vida Gracias a un Desconsiderado Que pensó solamente En su propio bienestar En En tomar Y divertirse No pues yo quiero Emborracharme No piensan en las consecuencias Y eso no se vale No sé Si Dios Los deja con vida A estas personas Que toman Estas decisiones malas Para que les remuerda La conciencia Y no tengan Paz absoluta Me pregunto Que tanto Le va A afectar En su vida Este chavo Que iba manejando En sentido contrario Borracho 22 años 22 años De edad O sea Se pierde una vida De 29 años Pero aparte Se pierde La de La de él Porque ahora Va a estar preso No sé cuánto tiempo Le van a dar Espero que le den Muy buen tiempo Al güey Bastante tiempo Es más De por mí Que no lo dejen salir La neta No merece otra cosa Eso es Eso es Recuerden una cosa La persona que está Borracha O que está drogada Es considerada Es considerada Un arma Peligrosa Entonces Ese es asesinato En primer grado Yo le pondría Eso Si es que no le han dado Esa calificación Yo si se la daría Asesinato en primer grado Porque ya sabes Que si vas a Si chocas contra alguien Lo vas a matar Así de sencillo No podemos Verlo de otra manera Entonces Asesinato en primer grado Equivale Ya que no hay pena de muerte Cadena perpetua Aunque hubiera pena de muerte Yo no estoy de acuerdo En la pena de muerte Pero igual Si me gustaría que Que hicieran Hicieran este Conciencia Y que esta persona Pagara Con todo el peso De la ley Aunque sea su primera vez Que lo agarran manejando borracho Porque les aseguro Que esta no es la primera vez Que maneja borracho Vamos por acá Con el mensaje De Tomás Álvarez Dice Buenas tardes Chuy Y saludos a todos Los relajientos Oye Sobre el tema Me parece que Algunas ciudades De California Está una ley Que prohíbe A los antros Seguirle bebiendo Bebidas alcohólicas A las personas Que están demasiado tomadas La verdad No sé Si dicha ley Me dice por acá A ver Déjame ver Que se me fue El panorama Ha tenido Efecto favorable Yo pienso Que deberían Endurecer las leyes En ese aspecto En contra de las personas Que manejan tomadas Bueno Y si hubiera Una forma De que para venderle Licor a las personas Hubiera una prueba De aliento Para saber Que tan tomada Está la persona Y decir Sabes que Tú ya Estás por alcanzar El límite Si te vende Un trago más Ya lo vas a Alcanzar Y ya no Mejor así Te quedas ¿Sería posible? Vamos a suponer Que sí es posible Les voy a poner El otro panorama Y van a decir Ah este güey Es bien negativo ¿No? Si yo voy Con un amigo Y el amigo Le gusta mucho El chupe Pues yo voy Y me hago La prueba De Alcoholímetro En este En el antro En la barra O donde Este Y pues Como no tengo Mucho aliento Al alcohol Pues voy Y compro Mi bebida Y luego ¿Qué hago? Voy y se la llevo A aquel Para que ya Aquel no compre Yo ya tomé Para relajarme Ya no necesito Más Pero le estoy Surtiendo aquel Lo malo de todo Es que a veces Dicen No mira güey Vamos al antro Y que la jodida Este Yo manejo Este Si te emborrachas No pues si va Va Yo te doy las llaves Mira que la jodida Al final de cuentas Ya cuando están bien borrachos Ya no quieren Que les toquen El volante En fin Triste 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 Lo ocurrido No me canso De decirlo Vamos con un mensaje Más de Chabelo Que el tema Está muy bueno Y por eso Está el pique Chabelo El sapo Y la gente Que esté comentando Ahorita voy a leer Unos comentarios En Facebook Mira Carna Yo diría Tendría una Una propuesta Para la pinche policía Que se detiene Ahí de repente Andar cazando Para darte un ticket Que se paren Está bien Pero que se paren A la salida De cada antro En la noche Y al que vean Pedo Pues sobre de él Y aquí Pues tal vez A la gente Nos empiece A dar miedo De que Si la policía Está fuera del antro Y salgo pedo Me voy a llevar Un DIY Y un tiquezote Esa es mi opinión A ver Que onda Y sale Pinche sapo Oye Me parece genial Tu idea Chabelo Hay que analizar A lo mejor Hasta hay una ley Exigida por los dueños De los antros De que la policía No se puede parar A menos de cierta distancia Y recordemos Vamos a decir Esta es una cuadra Bueno Esto vamos a agarrar El iPad de mi hijo Esta es una cuadra ¿No? Aquí está El antro está por aquí ¿Cuántas callecitas hay? Vamos a decir Que la policía No se puede estacionar O hacer redadas A menos de una milla De un antro ¿Cuántas callecitas hay Para escaparse? No pueden rodear Todo un antro Imagínate Hay Suburbios Por ejemplo Como Cicero Berwin Que tienen Escasas 10 patrullas Para rodear Todas las salidas De un antro Les tomarían Todos los policías Porque en cada Retén Debe de haber Por lo menos Dos patrullas ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuántos antros hay En un suburbio? En un área pequeña Está buena la idea Pero Está en chino Vamos a La línea telefónica Mi estimado Carlos Bienvenido al Relajo ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien Buenas tardes Mira Lo que estabas comentando Esa ley Si existe Que alrededor De tantos metros De cada negocio O licorería No puede estar La policía La policía puede asistir Si la llaman Por si hay algún problema O un robo Pero no pueden estar Como intimidando Wow La otra es Si te das cuenta Aquí Parece que el muertito Es más negocio Que Multar a los que toman Oh claro Porque ahí gana La aseguradora Ganan los de los carros El día Y la multa Y la multa Para el que Causó el accidente El trabajo De la policía La ambulancia Los peritos El abogado Entonces Desgraciadamente Es más negocio Que alguien muera Cuando Cuando un alcohólico Lo provoca Que pararlos Y son Carlos perdón Que te interrumpa Suena descabellado Lo que estás diciendo Pero es la verdad Y además Mira Decía el sapo Poner a cuidar a alguien Pero no puedes Porque es la conciencia De cada quien No puedes cuidar a todos Aquí lo mejor sería Como te decía Que se hiciera responsable Pero legalmente Como si fuera Yo el soporte Como la intención El que ocasiona La muerte de alguien Dar el dinero Hasta que los muchachos O la señora Después de ciertos años O los muchachos Cumplieran los 18 años Sí Y eso tal vez Pero aún así No se cumpliría Porque siempre van a hacer Más negocios Y te lo digo Porque lo decía Un italiano Un policía italiano En Cicero Son más negocios Es más negocio Cuando hay un muerto Por alcohol Que estarlos controlando Sí Porque si la policía Vamos a decir Que si se acabara El crimen Si se acabara El uso de drogas Si se acabara El uso de alcohol Y violaciones de la ley Pues no habría negocio No habría policías O habría menos policías No habría aseguradoras No habría nada de eso Y dónde queda el revenue O dónde queda el ingreso Para la ciudad Sí Además Mira En corte También sale Le sale muy caro A ellos Le sale muy caro Pagar sus cortes El tiempo de la juez La cita El abogado Pero es más negocio Porque esas cortes Se las van extendiendo A veces les dan Cuatro o cinco cortes Y sabes que pagan Hasta 300 500 por cada corte Entonces te imaginas Cuánto dinero Dejarían de recibir Todos los involucrados Todos Aseguradoras Doctores Ambulancias Abogados El Estado La ciudad Todos Desgraciadamente Las leyes En este caso Están hechas Para favorecer al gobierno Fíjate que estamos Estamos siendo afectados Por un sistema De gobierno Muy Muy Cañón Y no solamente de gobierno Porque como dices Esto es de negocios Aquí es beneficiar a todos De hecho Vas a una corte Ahora por cualquier cosa Y ya te exigen Que lleves tu abogado ¿Por qué? Para generarles a los abogados ¿Por qué? Porque de seguro Los abogados ya pusieron Una queja De que no les cae mucho negocio Porque las cortes Facilitan el trámite Y bueno Lo complican Para que el abogado Genere dinero Y obviamente El abogado Genera dinero Y genera impuestos Sí Y son muchísimas Muchas cosas Las que están Muchas personas Negocios Las que están involucrados Digamos que son Los más beneficiados Y el único Que sale pregado Pues desgraciadamente De la familia Del que muere Y obvio El que muere Sí Sí Qué triste Qué triste Pero buen punto El que das Ahora Hay unos carros Ya los carros Más nuevos Que están diseñando O están perfeccionando Un sistema De hecho Ya hay algunos Por ahí circulando En el cual El carro Te detecta Tu nivel de alcohol Y se desactiva Si tienes más Nivel de alcohol De lo permitido Se desactiva Automáticamente No puedes manejar El carro Pero Pero fíjate Jesús Yo creo que veo Yo pienso Que le tienes más miedo A pagar una multa De 135 Por dejar toda la noche Su auto estacionado En un lugar privado O público Donde no le ponen Monedas para estacionamiento Que matar a alguien Que arriesgarse A lastimar a alguien Sí Y más porque Luego piensan Que erróneamente Que pueden manejar Tranquilos Y que manejan mejor Cuando están borrachos Etcétera Simplemente no se dan cuenta De sus babosadas Que hacen Y lo malo aquí Es que Como sabemos todos Los que menos La deben Son los que la pagan Hablando de Por qué mueren Los que no van tomados Lo que pasa Que las leyes De la física Son Cuando tú Estás consciente Bien consciente Tu cuerpo pesa Y estás duro Y cuando estás duro Tienes más riesgo A quebrarte A lastimarte Y como los que vienen tomados Vienen medios Conscientes O inconscientes El cuerpo está más flojo Oye Y es una masa Que cae Sin dureza Y tú sabes Que si avientas Un objeto Blando No se deshace Todo se expande Si avientas Un objeto duro Truena Revienta Exacto Y no importa Que tan fuerte Sea el objeto No No Porque también Tu peso Se multiplica No se multiplica Por tres Puedes multiplicar Hasta por 40 o 50 De tu masa corporal Guau Oye Carlos Y es lo que no pasa Con los que están tomados Porque su cuerpo Está flojo Están inconscientes Están inconscientes O semiconscientes Eso es lo que sucede Guau Fíjate Buen punto Carlos Cuando yo crezca Quiero ser como tú Gracias por bañarlo De sabiduría Y el último punto es Para Por eso Este Chabelo El sapo José Ahora ya no toman Solo chupan Bueno José sobre todo Ya este No no El sapo Déjame decirte Que el sapo y Chabelo Ya hicieron cita Pero Ya viste que el sapo Se quejó de la edad Del Chabelo Y quiere decir Que ya tuvieron un encuentro Por ahí Y algo le falló Al Chabelo Es que así Es que así como se anuncia El sapo Como que dan ganas De ir a conocerle El rincón más oscuro Del sapo Qué gacho Oye Hay una Hay una Hay un poema O declamación Ok Que se llama ¿Por qué me quité del vicio? Ok A ver ahorita lo busco Si la pudieras poner De los tigres del norte O Vicente Fernández Es de los tigres Es de los tigres O otra La reclama no sé quién Manuel Bernal Creo que sí Pero Cualquiera de los dos Está muy bonito ¿Cuál es la más padre? De los tigres ¿De los tigres o qué? Sí, de los tigres Porque el de Vicente Creo que es canción Ah, ok Perfecto Bueno, pues ahorita Vamos a poner esa Vamos a despedir el programa Con esa ¿Te parece? Muy bien Pues muchas gracias Carlos Un abrazote carnal Siempre Igualmente Hasta luego Hasta luego Oye Un buen punto El de Carlos Este Siempre acertado Este chavo Pues ¿Dónde estudia? Ay, hijo de la mañana Oye, vamos con los comentarios Por acá A una fotografía Que compartió Arriba Chicago Productions Menny Quisarellano Un gran músico Gran ingeniero De grabación De aquí de Chicago El cual pues obviamente Trabajó con ellos Dice No puedo creerlo Dice Que descanse en paz Alondra Durán Comenta que Dios Lo tenga en su santa gloria Rodo Camarena Antes de prender el carro Me persino Pero hay veces Que no nos escapamos De la muerte Mari Pili Jiménez Dice Quien no pueda respetar A un ser humano Que perdió la vida De una forma fea No comenten Pentontadas Jorge Lo que pasa Que un Un chavo Este Comentó Babosadas Lo que pasa Que como Es un grupo local Volvemos a lo mismo Menosprecian al músico Menosprecian Y ya salen acá Con las babosadas De que Y ese wey Porque tanto escándalo Que quien es Y que esto Y que el otro Caray más respeto Definitivamente Pero en fin Que descanse en paz Juan Carlos Salazar Vamos a Hacer Ahora si que Un minuto de silencio Simbólicamente hablando Sobre todo en radio No se puede hacer El minuto Pero vamos a hacer Diez segundos de silencio En honor A Juan Carlos Salazar Que descanse en paz Ahí está Bueno Bueno me voy a despedir Por esta tarde Y les recuerdo Que esta noche Llega de la mano De mi ángel Con Yvonne Sánchez Aquí a través de radio Tu onda latina Tu onda en música De seis a siete de la noche No se lo pueden perder Si quieren saber Que es lo que dice Su ángel de ustedes Bueno pues Ahí está Vengan a Acompañar a Yvonne Sánchez Aquí en radio Tu onda latina Punto com O bajando la aplicación De TuneIn Radio Busquen radio Tu onda latina O bien la de Ustream Busquen también radio Tu onda latina Y ahí van a poder ver Y escuchar a Yvonne Sánchez Así es de que Nos despedimos Mi nombre es Jesús Padilla Gracias a todos Por su amable sintonía Vamos a dejarlos Con la canción O este Esta declamación Que pidió Carlos De los Tigres del Norte ¿Por qué me quité del vicio? Vamos a dejarlos con eso Ese es el comercial primero Ahora sí Ahora sí vámonos No es por hacerles desaire Es que ya no soy del vicio Si he sido rete borracho Como pocos lo hayan sido Pero ahora Sí ya no tomo Aunque me lleven los pingos Pobrecita de mi vieja Siempre tan buena conmigo Nomás pa' que no sufriera Me llegué a quitar del vicio Pero poco duró el gusto La de mala se nos vino Y una noche de repente Quedó como un pajarito Y yo siento en mi conciencia Que fue mi vicio maldito Lo que hizo que nos dejara solitos A mí y a mi hijo A mí y a mi hijo Me sentí desesperado De verme solo conmigo Siempre solo recordando Al ángel que había perdido Entonces pa' no pensar Volví a darle recio al vicio Al salir de mi trabajo Compraba litros de vino Y regresaba a mi casa Donde me aguardaba mi hijo Y ahí estaba Tragos y tragos Hasta verme bien servido Entonces veía a mi prieta Que llegaba a hablar conmigo Y comenzaba a decirme Cosas de mucho cariño Como si estuviera viva Y nunca se hubiera ido En tan y mientras que mi hijo Se abrazaba Me ha asustado Diciéndome el pobre niño ¿Dónde está mi mamacita? Dime dónde está papacito Es verdad que te está hablando Como yo no la diviso ¿Pos qué no la ve tarugo? Vaya que le haga cariños Y el pobrecito lloraba Y pelaba sus ojitos Buscándorete asustado Aquella Aquella quien tanto quiso Una noche al regresar ¡Ay Jesús! Lo que diviso Hecho bolas sobre el suelo Estaba tirado mi hijo Risa y risa como un loco Y pegando chicos gritos Pero entonces en la mesa Vi la botella de vino Luego, luego me di cuenta Y me puse retemuino ¿Qué has hecho escuincle malvado? Voy a romperte el hocico Y con una voz de angustia Que no he de olvidar Me dijo ¡No! ¡No me pegues! ¡No me pegues papacito! Fue por ver a mi mamita Como cuando habla contigo Fue pa' que ella me besara Y me hiciera Tus cariños Desde entonces Ya no tomo Aunque ande con los amigos Y cuando quiero rajarme Nomás me acuerdo de mi hijo Y entonces Sí, ya no tomo Aunque me lleven los pingos Y esto es Radio Tuonda Latina Tuonda en música ¡No me pegues! 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 Gracias.